AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiere ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar El 19 de agosto al 19 de septiembre Tenés todas las películas argentinas Con un 50% de descuento de domingo a jueves Mes del cine argentino Todas las películas argentinas En cines de todo el país Inca, Ministerio de Cultura Presidencia de la Nación Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece ARCOR Con sus más de 1200 productos ARCOR Alimentando momentos mágicos ¿Sufriste todas las eliminatorias Y estás dejando todo Para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos Ahora con tu plan claro Además de América Tenés roaming incluido en Europa Y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes Desde 4 gigas Así que cuando viajes con tu mismo plan Vas a poder hablar a precio local Navegar con los gigas de tu plan Y usar WhatsApp gratis Sin consumir tus datos Aunque estés al otro lado del mundo Ya lo sabés Con claro Seguís conectado como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas Ya tiene el roaming incluido Si sos cliente Y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos claro Marca 0800 123 claro Así de simple es claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer El equipamiento de seguridad Que trae el nuevo Fiat Argo Te hace sentir tan seguro Como cuando andabas en la bici con rueditas Con tu viejo a tus espaldas Impulsándote, obvio Linda época con mi viejo El nuevo Fiat Argo Es un auto totalmente nuevo en diseño Innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís FS Automóviles Argentina Se da Carlos María de la Poblera 297 piso 25 equipamientos Según versión origen Brasil En la ciudad La red integral de monitoreo Ya cuenta con más de 8000 cámaras Entre calles Subtes y colectivos Para detectar alertas En tiempo real Además del anillo digital De monitoreo de patentes Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno S.S. Todo el país Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro Tu banco cerca Siempre Para mayor información Consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Puede encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiebrerías Del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales En el mes del amigo Si sos cliente de Personal Y Fivertel Tenés 10 gigas adicionales De regalo Para que uses internet A full en el celu Con tus amigos Mensajea Likea Subí fotos Hacé lives Matchea Bueno Todo lo que quieras Porque tenés 10 gigas adicionales Activa tu regalo En nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio Somos Personal Y Fivertel Y nos unimos Para acompañarte mejor Más información En nosunimos.com.ar Barra amigos Telecom Argentina Caba Alicia Mordejusto 50 Caba Q30 63 94 53 73 ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5 217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed www.consulmed.com.ar www.consulmed.com.ar Consulmed.com.ar Más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.consulmed.com.ar www.consulmed.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Prometo Música ¡Gracias! ¡Gracias! Porque además las facturas que tenemos contigo no son de la empresa, son mías personales A mí me pasa lo mismo, antes no me llamaban ahora me llaman La volatilidad que hay, te atrasás un ratito y tienen todo el derecho al mundo No, pero pará, pará Tengo red flag el mail del último mail Chao, hasta luego, asígan ustedes Este es el programa de Claudio Pará que voy a anotar Alejandra Fermin Che, trajimos a Lázaro y vos no No, 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 no le permito lo de Lázaro, vamos, vamos ¿A alguno le interesa algún vinito de Claude de los 7? Anotame con dos cajitas ¡Ah, ya vendí la primera doble! ¡Chame la doble! No, porque quieren hacer algunos de estos No, pero digo, a ver Podemos decir buenas tardes Sí, sí, sí Feliz día de la radio, podemos empezar con lo de siempre Bueno, a ver Uno de la vida tiene que ser práctico Práctico ¿No? A todo Entonces yo tengo En mi equipo, con lo cual me llevo muy bien Y mucha gente desde hace muchos años ¿No? Jugamos contra Vélez ahora, ¿no? Sí, sí, ahí está Manuel Marrazo Jugamos contra Vélez, sí Yo lo... Lo que hago con mi equipo Es lo siguiente Le digo, miren muchachos Yo soy Moicano Que todos los días sale con el cuchillo entre los dientes A buscar negocios ¿Sí? Lo único que yo les pido Es que Solamente me traigan problemas Que yo puedo resolver Entonces no son problemas No, sí, sí Hay problemas que yo los puedo resolver Por ejemplo Un problema que yo puedo resolver Si es Willy Nervi no paga la factura Mentira, porque pago Dije algo Desconfío Entonces yo voy y le digo a Willy Che, no pagás la factura ¿Alguna vez te dije No pagás la factura? Jamás de los jamás Porque siempre pagás Por eso puse ese ejemplo Digamos No me animo a poner el mismo ejemplo con Mingo Por ejemplo Entonces Hay temas que yo puedo resolver Y entonces Esos problemas me los traen Y yo intento resolver Nos pasa a todos Mayor o menos Cuando vienen con problemas Que no puedo resolver No me los traigan Obviamente Porque si me los traen Y necesitan un psicólogo Más que un jefe No tengo problemas Pero les digo Ustedes traiganme problemas Que yo no puedo resolver Pero dispongan de dos horas Posterior a lo que ustedes hicieron Para que yo les cuente Todos mis problemas Obviamente No hay reuniones No me traen ningún problema ¿Vos sabés cómo se llama eso? ¿Cómo? Delegar para arriba Claro Es la famosa delegación Para arriba Entonces En el caso de las facturas Y de los cobros Y todo eso Yo no tengo ni la menor idea ¿Cuánta plata gano? O sea que yo estoy Es rico Eso solo hacen los ricos Exactamente No tengo la menor idea No tengo la menor idea Si nos están pagando O no nos están pagando Los cobros Yo sé que la mayoría De la gente Hay un pedal Y seguramente hay un pedal Pero la verdad Es que yo ni me entero Porque Tienen orden estricta En mi compañía De no tener ningún problema Que yo no puedo resolver ¿No? Porque aparte Si yo digo Che bueno Mirá Si vos querés Que yo resuelva Un problema Que no puedo resolver Salí vos a vender Y listo Es lo mismo que le digo yo Vos hacés mi trabajo Yo hago el tuyo Y no hay ningún problema Y listo Sí pero cobro Tu sueldo Y el mío Si hago las dos cosas Ni siquiera lo invierto Porque nadie se me animaría Yo voy por la tuya Y vos venís por la mía Esa A mí me pasa igual Pero es que a mí me pasa igual Todavía no llegaron A animarse a tanto A mí tampoco Es que a mí me pasa igual Pero ojo Pasa en casa Cuando me dicen No papá Es que vuelvo de la facultad Y trabajé todo el día Estoy muerta Ayudame a poner la mesa Veinticinco años Digo Si yo a los cincuenta y cinco Después de haber laburado Me levanté media hora Antes que vos Porque yo me afeito No me lavo la cabeza Pero me afeito Y preparo el desayuno Porque a una le gusta Café con leche Con espuma La otra le gusta Sin espuma Una come manzana Fruta y no se que La otra come la tostada De pan de arroz Porque no toma harina Ni nada Y yo como la tostada De integral Cuando yo termino Toda esa logística Y me pongo el traje Y no estoy transpirado Saco al perro Y ustedes están Entrando a desayunar Yo a la noche Vuelvo a hacer toda la rutina Y yo estoy mucho más grande Que ustedes Mingo dos opciones Casate o manda a tus hijas Que se casen No porque si me caso También lo haría Porque ya lo probé Dos vueltas Y también lo hacía El problema soy yo Soy yo Por eso los miércoles Voy a terapia Es así fácil Mingo Por eso los miércoles Voy a terapia Y le digo Ustedes miren La mala noticia Ni me las traigan Las puedo resolver Sí Pero si no Ni me las traigan Porque es lo Y le pongo Le pongo como ejemplo A Digamos Ustedes creen Que los soldados De Estados Unidos Que fueron a Afganistán Le mandaban Las cartas De las novias Cuando le decían Te extraño No Flaco se deprime No le mandaba ninguno Bueno a mí Las cartas de las novias No me las mandan Ahora Perdón Esto no corres un riesgo De cuando el conflicto Sea muy grande Y ya cuando te llegue a Goya No tienes solución No La verdad es que no me pasa Porque bueno Cuando hay así Digamos A ver Te llaman por teléfono antes Yo tengo una El cliente directo Che me está teniendo El pelotazo La verdad es injusto Lo que estoy diciendo Porque ¿Por qué? Yo ¿Por qué puedo hacer esto? Y bueno Porque tengo a mi mujer Que maneja toda esa parte Con lo cual Todos ya sabemos Ella tiene el timing Y todo eso Estamos en lo mismo Esa es una gran ventaja Hay una línea Haciendo interés Bueno así que entonces No sé a qué Como vino esto Pero no importa Ah Que no pagaba la factura A mí O sea que yo mismo Me auto incriminé Porque la recibí el viernes El fin de semana La puse en red flag Y después lo pago Y con esto De que ayer Con la excusa De que ayer estaba cansado Porque había corrido Y era mi día Me puse a revisar los mails Y dije Uy no pagué Y hoy no estuve en la oficina En todo el día Y el home banking Por el celular Como estoy con el muleto No lo puedo hacer Porque no tengo El de la clave Y no sé qué cazo Demasiadas excusas Hoy a la noche Lo tendría que hacer Pero no Como seguro me olvido Paola o no sé quién Me manda un mail Dentro de dos o tres días Y dice Mingo sin problema Recibiste mi mail Nunca me dice Porque no me haga paz Y ahí le cuento Toda la historia Y dice Olvidate Y automáticamente Le mando el recibo Bueno impresionante Los 21 kilómetros Muy complejos No pero fue una Triste porque Palleció un tipo Y otro más De nuestra edad Y otro más Que se lo llevaron En la ambulancia Uno al hospital Y un chico jovencito Que le hicieron RCP Porque había un cardiólogo Corriendo con él Pero a ver Esta es la cuarta Que yo corro consecutiva Dos con Claudio Y dos en esta nueva Gestión De algo que las corro Con Florencia Que es mi co-equiper ahora Sonó feitos Esa nueva gestión Parece como que día No porque Claudio Me abandonó El año pasado Se fue a correr La de Montevideo No y ahora este año Y este año no importa No 21k para Claudio Es poca cosa Vamos a decir No 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 Pero debo decir Primero cada una Es una distinta Como me ha dicho Claudio ¿Viste? En la pasada Hubo una tormenta Tremenda La noche anterior Con lo cual Casi no se podía Montar nada A lo largo del camino Porque se volaba Entonces era una maratón De valientes Te diría Una media maratón De valientes Pero con un No había hidratación O poca hidratación Había poca hidratación Pero a ver Era distinto Yo vi al final Que eso refrescó a todo el mundo Pero fue distinta Esta era una fiesta Y los casi 20.000 inscriptos Corrían todos Estaba fresco Y con mucho viento En contra de la autopista Pero corrían todos Sorprendentemente No parecía que hubiera crisis Porque era muy impresionante La presencia de los sponsors Había bandas Que hacían Bandas que van a los casamientos Que las esquinas Tocaban en vivo Y alentaban Y le ponían el micrófono A la gente Mientras corría Aún en el kilómetro 17 Que ya la gente Está con el aire Con los bofets Estuvo muy copado eso Y mucha gente Muchísima gente De América Latina Muchísima Era una Brasi Mega maratón Media maratón Obviamente Con el dólar a 31 Estaba muy copado Y todas las personas De los hoteles De acá a la 9 de julio Salían Y los personajes Que corrían Que se hospedaban en el hotel Saludaban al pibe de la puerta Que estaban todos Salentándolos Estuvo muy divertido Y bajamos 14 minutos Nuestro tiempo El año pasado Opa Opa Y la tristeza No, eso es triste Y aparte Pero es una situación Fue en el kilómetro 4 Perdón Y era un tipo Muy entrenado O sea No es que era una persona Que sorprendió 57 años 57 años Y se desplomó Bueno, pero estas cosas Pasan los partidos de fútbol Pasan los partidos de rugby Perdón Te pasa viendo la tele En los partidos de rugby Ha pasado varias veces Con chicos De 17 y 17 años Sí, sí, sí Claro Que se cae en muerte súbita A ver La parca nunca sabe cuando llega Entonces por las dudas Correla y disfrutala Tema de Willy Yo tengo un par de temas Tengo la Hoy no me vengas a decir Que no hablas de los Pumas Hablaste de los Pumas Cuando perdí Una vez que ganaron Tengo lo de los Pumas Willy, me dice acá Que pongas el micrófono Más aproximado Tiene nuevo Funda Sí, que la nueva Funda No te permite hablar muy bien Tengo lo de los Pumas Cuando estaba Cuando era una porquería La Funda Porque era una porquería Bueno, nosotros Los profesionales de la radio En su día somos así Y el otro tema Los Juegos Olímpicos De la Juventud Listo Lo vemos un rato Ricardo No, yo quería un poquito Hablar de compras de nuevo Estuve reunido con gente Del gobierno Charlando sobre el tema De compras Y me pareció interesante Traer el tema a la mesa Mingo Particularmente No tengo nada específico Pero sí hay una cuestión Que hicimos un cálculo Sobre los créditos UBA Y cómo variaron Con todos estos bolonquis Versus los alquileres Así que puede ser Un tema interesante Yo hoy estuve Con dos emprendedores Y ahora voy a sumar A un tercero Y la verdad Es que Cuando uno empieza A buscar el norte De cada uno De los emprendedores Lo que les pasa Ariel, ¿cuántos años Tienes vos? 33 tengo ¿Qué tal? Buenas noches Lo que suele El común denominador De los emprendedores Uno hoy tuvo Una de 19 El otro De 29 Ahora una de 33 Lo que suele pasar Es que En algunos casos No tienen No digo el caso de Ariel No tienen muy claro El eje ¿No? Y entonces Todo lo que viene Lo agarrás Todo lo que pasa Tuviste Toda la paloma Quedando vuelta Te la trae para adentro ¿No? Y Y bueno Yo tengo Productos que piensan En eso En cómo ordenar Lo desordenado A mí siempre me gustó decir Que no siempre El que pega primero Pega dos veces Para mí es Gana El que ordena Lo que está desordenado Y tengo Algunos ejemplos El primer supermercado No fue Carrefour Canguro Gigante El hogar obrero Hay un montón El hogar obrero De acuerdo A cada zona Ahora ¿Qué hizo Carrefour? Ordenó el mercado Hoy Si querés Hablédate De estos últimos Tres meses Carrefour Si vos querías Venir a competir En el mundo Del supermercado Y vos tenías que ser Un poquito arriba De Carrefour McDonald's No fue la primera Hamburguesería Che Burger Tenías ahí Pampernick Por otro lado Un montón ¿No? Es decir Pero qué hizo McDonald's Ordenó el mercado Y a partir de ahí Si vos querés ganar En el mercado Tenés que estar Arriba De McDonald's Entonces Hoy el secreto En este momento Donde todos queremos Agarrar todo lo que viene Es ordenar Lo desordenado ¿No? Y yo les contaba Mi ejemplo Mis dos ejemplos De este fin de semana Donde Lancé dos cosas Re contra bizarras Re contra bizarras Pero las dos Con un eje Basado en el orden Que es el networking Es decir Hoy El viernes Bueno primero una cosa Tenés que contarlas Porque una La del Tinder La dos Una 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 más divertida Que la otra La primera Tiene que ver Con Creer en uno de mis productos El Ristre Tinder ¿No? A ver Voy a contar La secuencia La creatividad La secuencia Tengo tiempo Queremos nombres De todos los que se suscribieron No No hay un montón Un montón Hay un montón Bueno Primera No quiero saber Quién fue el primer Para Hagamos así Traigan ese micrófono Para Vamos a ordenarlo Porque somos muchos Como vino Giarutini Ese para ustedes Y este para ustedes Y ahí Willy Yo ¿Quién fue la primera? Buenas tardes El primero ¿Cómo le va Giaru? ¿Qué dice? Yo les voy a contar La secuencia Para que vean Cómo se crean Los productos ¿No? Hace dos años Una persona Una chica Mujer Que trabajaba En una compañía De telecomunicaciones Me dice Claudio Ya que haces Yo le estaba tratando De vender el shortcut Que es el plan De relacionamiento Que hacemos Y me dice Che ¿No haces shortcut Personales? Porque Yo estaba casada Me separé Me puse a vivir Con un periodista Me separé Y tengo Un problema No digas nombres Claudio ya se dio cuenta Quién es Tengo un problema Que A todos los tipos Que conozco Son de la industria Y estoy harto De ver a los periodistas De telecomunicaciones Y a los tipos De telecomunicaciones Y no salgo Y no tengo No sé Ni por dónde empezar Digo No Pasa el tiempo Y ahora sí viene La secuencia De velocidad Martes a la tarde Me escribe Martes pasado A la tarde Me escribe Una Una persona De una compañía Que hace tarjetas de crédito Y me dice Che ¿La conoces a Plim Plim Plim? Porque veo Miren Porque veo Que es amiga tuya En el Facebook Amiga tuya En el LinkedIn Y amiga tuya En el Instagram Con lo cual Debe ser amiga tuya ¿No? Digo Sí Está buena ¿Quién quiere el Plim? No te fijás Si está suelta Entonces Yo la conozco mucho A esta señora Y decido llamar A su hermano Su hermano Que estaba En la misma empresa Que esta señora Y ahora es funcionario público Del gobierno de la ciudad Y le digo Yo sé que estás En un trabajo enorme Estás con mucho trabajo Con mucho bolonqui Pero hay uno Que se quiere levantar A tu hermana ¿Estás suelta? Se lo dejo en un audio Y me responde Mirá Ella ya se separó De la anterior Un apellido con doble B Muy importante Ahora está de novia Pero decime Como es la billetera Digo no No le va a dar la billetera Porque conozco al personaje Digo no Entonces al otro día Era el día Uno de los Tantos días De los cuadernos Y todo mala onda Y todo este Quiero entrar Y no Digo Vamos a cambiar La onda En el ristreto Y cuento la situación Sin poner los nombres Exactamente esta cortita Así Y digo Se viene el ristre Tinder Y se me ocurrió ponerlo Pero en joda Como para cerrar la cosa Veinte Personas Me parece espectacular Buenísimo Bueno Digo ya está Bueno Algún día lo armaré Esto fue el miércoles El jueves Voy a una agencia De publicidad Este jueves Que está en las cañitas Y entonces Me dice Después Como siempre Terminamos de hablar De dos o tres Volvueses de negocio Y quedamos Bueno ¿Cómo andá? ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo vino con la separación? No Mira Pero estoy con un problema Claudio me dice Porque Él se armó Una agencia de publicidad Con una especie de bar Para que los creativos No se le vayan A los restaurantes De las cañitas Y que coman ahí Que laburen ahí Y coman ahí Y él había sido Había tenido un restaurante El número uno De esta agencia Y me dice Mirá La verdad es que estoy pensando En hacer un restaurante A puertas cerradas Y ponerlo en CUCAP CUCAP Es una aplicación De todos los restaurantes A puertas cerradas Donde yo tengo ahí Una gran amiga Que es Sandra Martinuzzi Mi mejor amiga Que tiene Que fuimos ya A África África sana Digo vea Si querés Le puedo decir a Sandra Para que te explique Si vale la pena o no Pero Pará Porque hubo Algunos Que quiere Me hablaron De Ristretin Ah pará ¿Por qué quiere poner El restaurante? Porque dice Grudo Quiero levantarme Alguna mina bien Y no tengo donde ir Porque No sé Entonces quiero armar Comidas Para poder invitar A la mina Que yo quiero For the money Dance the monkeys Y entonces Digo pará Y hagamos el Ristretinder Me dice Dale Yo pongo La comida El lugar Y la cocino yo Que las chicas Traigan un champagne Y que los varones Traigan un vino Eso fue jueves a la noche El viernes Obviamente Lo escribo Treinta personas Anotadas La primera Que me dice Es una genialidad Es esa chica Que está ocupada Yo que te contesté Ja 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 Que divertido Es todo lo que contesté No te dije Ni siquiera anotame No 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 Pero ya Ya te va a llegar La invitación Bueno Lo divertido Es que la primera Que me mandó Yo no puedo Me mata La primera que me mandó Es Es esta chica A la cual La llamo por teléfono Y le digo Vos sos consciente Que todo el teléfono Se armó por vos Lo sabía Pero bueno Lo concreto Es que El Ristre Tinder Que es uno de los productos Que lancé En el fin de semana Están enganchados Principalmente Con una tarea De networking ¿No? Después Voy a contarles En otro momento Cómo lo voy a monetizar Pero en principio El concepto Es que Es una tarea De networking Y la otra Se monetiza solo Ahora El 7 de septiembre La primera reunión Ya hacemos la primera Y ahora sí El otro También La segunda locura Que acabo de mandar Y que por supuesto Willy Nervi Como siempre Es el primero Que se anota Decidimos crear Con Atlas La otra pasión Un álbum De figuritas Genial Genial Sponsors Van a ser figuritas O sea Es la primera vez En tu vida Que vas a ser figuritas En realidad Es un sueño Que yo siempre Quise ser Yo quise ser figuritas Siempre Entonces una vez Me tocó Ser figuritas Lo único que quería Era conseguir la difícil Nunca la conseguí Bueno Lo interesante Es que ahora Ariel Es el que las va a hacer Después no te mandé El plan que mandé Te va a gustar Pero hay uno Cuando armé Los distintos módulos Para ver Quién se quiere sumar Para las figuritas De Atlas Hay uno que es Vos podés ser la difícil Es el más caro De todos Y vos podés ser la difícil Va a haber dos Se pueden hacer dos difíciles ¿No Ariel? Claro que sí Va a haber dos difíciles Una O tres Escuchame Que le gané plata Hace 18 difíciles Uno el que garpa Y ese que garpa Elige la otra difícil Y lo bueno Es que ese que tiene la difícil Solo las va a tener Él la difícil O sea Él va a poder negociar La difícil Y a quien se la quiere dar Así que bueno Nada Es algo Divertido también Pero con una característica También es armar networking También es armar networking ¿Por qué? Porque la idea Es que vos te podés Canjees Y cambies figuritas con otros Y te vayas Conectando Con los jugadores Con las jugadoras Y también Con los miembros De Del otro vestuario Yo lamentablemente No pude sumar Me encantaría Pero yo no entro En una figurita No, no Pero está ¿Viste la zapaisada? Entonces sí sería la difícil ¿No viste que los chicos A veces tienen una figurita Viene en tres cuerpos? Eso te decía Ojo que hay figuritas De nueve De nueve figuritas Guarda el parche En un ratito Ariel Edelstein Nos va a contar Cómo es el negocio De Cronos Que se especializó Y nosotros lo pescamos Gracias a Evelina Cabrera Por Instagram En hacer Álbumes de figuritas En esto que es Polémica del business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Bank Magazine Y de Bicom Te invitan al Bantec 2018 Seminario de tecnología Aplicada al sector financiero Bolsa de comercio De Buenos Aires Jueves 30 de agosto Hablaremos de transformación Digital del Estado Insurtech Dinero plástico Dinero móvil Billetera virtual Pagos P2P y QR Blockchain Ciberseguridad Puente Computing Cloud Computing Y Big Data Moderadores Claudio Suchovicki Mariano Grodich Y Willy Laborda Cupos limitados Para más información Entra en www.bankmagazine.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Ahí está Pregunte Pregunte No, no, no A ver Pregúntale a alguien Preséntalo Preséntalo Ya está Bueno Alguien tiene una compañía Que se armó con tu hermano Así es Con mi hermano Sí, Cronos ¿Cuánto hace que lo tienen? Ocho meses Reciente Ocho meses ¿Y cómo nació? Nació La realidad es que El año pasado Surgió el proyecto En Hebraica Un equipo de futsal De la primera división De AFA Que en realidad El proyecto El primer álbum Que hizo Hebraica Fue en 2012 Que fue un álbum precario Que se les ocurrió Así a los coordinadores Del momento Se repitió el proyecto En 2014 Y el año pasado Se elevó un poco La apuesta Se hicieron las figuritas Con el dorso autoadhesivo Cosa que ya innovó Porque antes se pegan Con bolivoma y demás Claro Y se vio como una integración Muy directa Entre los chicos Y hasta los jugadores De primera Y así con mi hermano Empezamos a pensar Todo el proyecto en sí General Y así surgió la idea De Cronos Entonces Ustedes arman Un álbum de figuritas Lo ponen en Instagram Lo pesca Belina Cabrera Claro Yo lo charlo con ellos Y la idea En este caso Es Digamos Ustedes hasta ahora Lo hicieron con Hebraica Y lo están haciendo ahora con Ahora estamos haciendo con Alvear Alvear También un club de AFA Y ustedes ¿Qué es lo que hacen? Digamos El proceso El proceso en sí Es nosotros ofrecemos El álbum de figuritas Personalizado Ya sea No Ahora estamos hablando De equipos Justamente con lo que vos planteaste Se metían marcas y demás Es una nueva empresa A una empresa Claro Willy con todos los dentistas Claro Eso es un ejemplo También hay ejemplos Nos han preguntado Para cumpleaños Si quieren hacer un regalo De cumpleaños Una persona Que es fanática de figuritas Bueno Quiero un álbum De todas tus fotos En figuritas También Muchas variantes Todas con figuritas Todas con figuritas Y obviamente también En colegios lo pensamos De primer a séptimo grado Y demás Para integrar a todos los chicos Hemos tenido reuniones Y también nos pasó Que el propio coordinador O director Nos decía Estaría bueno Por ejemplo Para los chicos introvertidos Que sean las más difíciles Para que los otros chicos También estén hablando de ellos Que bueno Que bueno Porque vos definís La difícil Claro Eso es Claro De ahí sale cualquier idea De álbumes personalizados Claro Y entonces Ahí El mínimo ¿Cuánto es? ¿30? Más o menos Sí 30, 35 álbumes Más o menos Sí Eso sería el ideal Depende después Como habíamos hablado La cantidad de figuritas La cantidad de paquetes Que uno decide Cuántas figuritas pone en cada paquete Claro Lo bueno es que vos definís Primero ¿Cuántas tiene el álbum? Claro El nuestro va a tener Más o menos unas 300 Sí, más o menos ¿Cuántas ¿Cuántas va por paquete? Claro Vos notaste En Alvear Eran cada Elijeron poner 5 por paquete 5 Y en Hebraica 10 Y en Hebraica 10 Claro Porque querían que el proyecto en sí Sea menos En menor cantidad de tiempo Claro Entonces Y bueno Agarrás siempre Es así Intercambio Interesante Porque La cantidad de figuritas En el sobre Alarga o extiende O contrae el tiempo Para que la gente complete El álbum Claro Interesante Muy bien pensado ¿Vos qué me recomendarías acá Hacer de Atlas? ¿Paquetes de cuánto? 60 No Este es el mismo Porque en el camino salen 6 por ciertos más Yo creo que sería ideal la mitad Unas 7 u 8 por ahí Más o menos Porque lo que habíamos hablado de La distancia entre las personas Que pueden tener el álbum Claro Porque ahí tenés un tema ¿No? Porque nosotros A diferencia de una escuela Donde se cambian en el recreo Claro Acá es más complicado Entonces habría que hacerlo más atractivo Tiene que ser un almuerzo networking de Claudio Tremendo Tremendo souvenir para Bar y Batmichpa Tremendo souvenir Porque haces ahí un momento en la mesa Lo hemos pensado No Tremendo souvenir No porque se me acaba No me imagino Mi vieja cumple 80 años Y estamos tratando de inventarle cosas Para los 80 Ahí está Se viene Un algo personalizado El cumpleaños Para que te des una idea Solo el grupo de la familia con GL Porque somos un poquito italianos Este Es algo así como peor Que una familia turca Este Juntas En el grupo de Whatsapp Somos 87 Entonces Primos Tíos Y cónyuges de cada uno Y algunos ya con sus hijos Así que imaginate Ahí tenemos Todas las inferiores Tenemos todas las ¿Y cómo es la logística? Digamos Por ejemplo ¿Cómo vamos a hacer en Atlas? Lo ideal es Todavía no cerramos el acuerdo Pero no importa Lo ideal es La clave para hacer todo el proyecto Es en la primera reunión y demás Tener el número final De un álbum de figuritas ¿Cuántas figuritas tiene un álbum? De ahí en adelante Se empieza a hacer todo Como dijimos El sacado de fotos Claro Vos vas al club O vas O hacemos O donde sea En este caso Con el otro vestuario Nos vamos a hacer una reunión Claro Y ahí nos sacamos las fotos Se hacen una Dos sesiones de fotos Para que toda la gente Se la avise y venga Para que esté ahí ¿Con Photoshop? Realmente Porque se usa Si vamos a estar figuritos Debo estar bien Obviamente Lo bueno y la variante Que también Hay cosas que no tienen arreglo Que lo que decimos Es el fondo de la figurita Que también me parece muy importante Sí En este caso Al ser deportivo El de Brake o Valvear Eligieron la cancha principal de fondo Sí En el caso de atrás Puede ser lo que se imaginen Sí, claro El escudo El escudo La cancha La cancha de cada deporte La cancha de atrás No tiene mucho espacio No, no, no Para arriba No tiene mucho Pero lo podés hacer Claro, está bien Se adapta a la figurita Claro Y después del sacado de figuritas Pasamos al diseño Primero el diseño de la tapa Que es lo que más impacta Lo principal Sí Y el diseño de las páginas del álbum Cada una personalizada Según como se quiera dividir Sea por equipo Sea por marca Sea por En caso del colegio Por grado Y demás Claro Acá nosotros lo vamos a poner Porque lo vamos a poner Las camisetas Con los distintos sponsors Claro También hay una opción Que usa mucho el tema de leyendas Lo que hemos hablado Sí Poner a Wilson Severino Los jugadores históricos Retamar Digamos Me parece como También ahí tenés un montón De situaciones O los viejos escudos de Atlas Sí Esa es la historia Nosotros vamos a sumar Tenemos el masculino Tenemos el femenino Futsal El femenino 11 Los eSports Los senior Y después tenemos El futsal masculino También O sea Hay bastantes equipos Y está bueno Ir conociendo las caras De la persona Sí Y además tenés Además de los jugadores Los profesores Y además Una fila que también está buena Son los planteles La formación del equipo La formación del equipo Y en este caso Le vamos a sumar El otro vestuario El otro vestuario Claro Los que se sumen Hasta ahora tengo ahí varios Que se han Él siempre fue arqueero Por la duda Siempre lo voy a hablar Y bueno Y vamos a avanzar Como siempre hacemos Con Maxi Ambrosio Él va a ser Somos los dos primeros Que invertimos en el modelo Él va a ser El utilero Y yo el aguatero suplente Del equipo Está bien Entonces Ahí la idea Es armar un proyecto Que sea integrador Y que Le genere Algunos ingresos Después A cada una De las divisiones ¿No? O sea Ahí vamos a ser El semillero También Vamos a poner los pies A 2005 A 2007 Así que Va a haber chicos Que están Te digo una cosa Si con todo esto Atlas este año No asciende Sí ¿Eh? ¿Hacendimos? ¿Cómo lo de? Hoy Sí, tenés razón Hoy ¿Cómo hace? En los escritorios ¿Cómo hace el marketing? Lo principal ahora Usamos mucho Instagram Publicitamos en algunas cuentas Relacionadas al futsal Que nos ayudó a expandirnos mucho La verdad ¿Hacen Instagram orgánico O pagan? No, orgánico por ahora ¿O todo orgánico? Sí, todo orgánico Ya pensamos en pautar La realidad es que es muy reciente Por ahora salió esto de Alvear Tuvimos muchas reuniones La hablaban en los reuniones con Ferro también Estaban pensándose a hacerlo o no Y así La realidad es como te contaba esto El cumpleaños Que quizás un día Creo que lo hablo como emprendedor Y demás Que un día pensás una cosa Cuando tenés el proyecto Que usaste la palabra integrador Que creo que cuando uno integra algo O lo va formando De repente una idea Que te cae en algo formado Como mencionaste en la apertura Ya te ayuda más o menos a encaminarla Te ayuda a ordenarlo Porque está ordenado Como lo pensamos mucho antes de lanzarlo Y bueno, estamos en ese emprendimiento De ver hasta dónde llega Porque creo que no tiene techo Recién está empezando Claro Y ahí está la diferencia Que lo que preguntaba Fuera del micrófono Che, compiten con Panini No, porque Panini Nunca haría para un cumpleaños Claro Nunca haría para un club No te lo customizan No tiene manera Porque no le da la escala Es otro mercado Es otro mercado Con lo cual está bueno Y hoy, bueno Y para hacerlo con empresas También es una oportunidad Porque Y para cumples, claro Yo no lo había pensado Eso, está buenísimo A ver Me voy a meter en tu proyecto Pero para cumpleaños Yo me lo imagino Casi un fotobooth Imprimiendo y haciéndolo En ese momento Porque vos no podés juntar A todos los invitados Y que sea sorpresa Claro Entonces tenés que tener Las impresoras Con el autodesivo ahí mismo Y repartís el álbum Y la foto Eso es muy difícil Tenés que hacer una logística Casi en vivo Eso es más Yo en lo que planteamos Como opción Que eso sí ya es viable Es un regalo Por ejemplo Vos le querés hacer un regalo A él De el cumpleaños Y vos querés regalar Un álbum personalizado De él De toda su historia De la infancia Amigo, familia y demás Donde trabajó Y todo lo que se te ocurra Hobbies Entonces vos Algunas sí Nos mandás Nos mandás Todas las fotos Que quieras Que esté en su álbum Y ahí hacemos Todo el diseño Hacemos toda la impresión Y vos llegás a él Con el álbum De regalo Pero por eso Usted sale una fortuna Porque es un álbum solo Y vos entonces calas Claro Pero eso es un solo álbum Que tiene otro precio Por eso estamos expandiendo La parte del mercado Eso es más My special book En lugar de hacer Un álbum de fotos Que eso es más normal Quizás para regalar Se hace un álbum Donde el homenajeado Tiene posibilidad Para pegar su figurita Pero para una fiesta Podréis poder dar O sea Hacerlo dentro De la misma fiesta Dentro de la misma fiesta Sin duda Es muy lindo O sea Hacerlo dentro De la misma fiesta Que vos Un casamiento O en algo Los invitados Todos Es eso Para algún fumorero Un tipo que se casa En una cancha de fútbol Agarra y hace El álbum De figurita De su casamiento Por ejemplo Por ejemplo Eso hubiese sido Un regalo ideal Por ejemplo Por ejemplo No pero claro Una variante Es que en un cumpleaños Hay casas en zoológico Porque lo tenés a todos Y después se lo mandás En Claro ¿Cuánto tiempo? Y eso depende De la edición Y el ida y vuelta Que más o menos Eso también depende De la persona Que contrata el servicio Más allá de cumpleaños Porque está el que El diseño creo que es Lo que más tiempo lleva No pero eso lo podés hacer No pero eso lo podés hacer Previo Si lo hacés previo Para un cumpleaños Para un cumpleaños de 15 Para un casamiento Claro No si lo hacés previo Lo podés tener Una o dos semanas Como mucho Porque la edición No dura Le estamos dando Mucha idea a este chico Mucha idea Pero claro Ya se la vamos a cobrar Ya vamos a hacer Nuestras propias albunes Y le vamos a decir Sí acordate Lo próximo que tenés que hacer Es reservar La marca Figutrac ¿Qué es Figutrac? Él no quería hacer Un servicio Como el Fugutrac Este es el Fugutrac Ah el Fugutrac Fugutrac No había pensado Está bueno Está polémica Está bien ayudado Está bueno Está bueno el Fugutrac Me encantó No pero claro Yo no lo había pensado eso Vos hacés para un cumpleaños de 15 Yo ya di Me voy Hasta luego Todos los invitados Pasan Y por la foto Viste que ahora En los cumpleaños Se suelen poner esas cosas Que te hacen llevar las fotos Sí Claro Vos podés hacer las fotos Y a las dos semanas Incluso le podés mandar A si querés A todos Sin duda Sí Que incluso la gente Que se saca en casamientos Y demás Esa foto que se pega en la ladera Por ejemplo Si vos O sea Estás esperando Que tener eso Y quizás en dos semanas También Es más Hoy lo podés poner Y lo podés subir en redes sociales Podés poner un hashtag Y todo el mundo va a mirar Se arma en Instagram De los casamientos Todo el tiempo Con lo cual va subiéndolo Al mismo tiempo Y lográs tener Un crecimiento orgánico Gigantesco en ese momento Porque vas a empezar A hashtaggear Todo lo que vas haciendo Sobre esa fiesta Y lo van siguiendo Un rato largo Claro La verdad que Creo que es enorme El crecimiento El crecimiento No tenemos más idea Porque ya hay uno Que está haciendo los templates Y está armándolo Jean-Martin Tomonot ¿Cuánto tuvo que ver Panini En este empuje Del emprendimiento De ustedes? No, te soy sincero No, no Pero lo que digo es El boom de las figuritas Sí No, el boom sí Eso voy ¿Cuánto tuvo que ver? Coincidió mucho este año Con el álbum del Mundial Porque es impresionante Como ha explotado Este año Es que nosotros Pensamos como que Y lo que definimos En Como en la misión De Cronos De que La idea de las figuritas No desaparece nunca Por más edad que tengas O sea El recuerdo Que te queda como figurita Primero que podés tener Tu figurita Y segundo Nos pasó que Había padres Que querían tener La figurita de su hijo En la billetera O el tío Y así Mira, vos sabés que Yo cuando Un día escribí un post En LinkedIn Y también hice una nota Sobre eso Y ahora abrí La propuesta Para los de Atlas Con el mismo concepto El fútbol Para algunos Es la camiseta El símbolo del fútbol Sentido de pertenencia Pero las camisetas Las usan los jugadores Para otros Es la pelota El símbolo del fútbol Pero la pelota Se divide La grieta Ahora tenés bola Tengo yo Cambio la figurita Es tu relación Con el ídolo Es tu relación Con tu ídolo Y hay un dato Que no es menor La figurita Debe ser el único juego Que perduró En el tiempo Yo tengo En mi colección La más antigua Que tengo Es de 1926 Las figuritas Inicialmente Eran la zanahoria Para vender cigarrillos Los cigarrillos dólar Que los vendían Con una figurita De jugadores ¿Sabés cuándo aparecen Las primeras figuritas? A ver En el imperio romano Aparecen No estaba No, no, no No estaba Usaban Usaban Unos recortecitos De dibujos De los gladiadores Eran tan Tan vidres Tan heroicos Algunos gladiadores Que de los más famosos Se hacían Como retratitos Se cortaban Y se le venían A los chicos En la película Ustedes ven Este Gladiador Justamente Los chicos Se acercan Las mujeres Se acercaban Porque Contrataban El servicio sexual Aquellas que tenían Maridos Que no tenían Podencia Contrataban El servicio sexual Del gladiador Para justamente Quedar embarazadas Y los chicos Porque eran Un modelo Era el de Diezrajo En ese momento No Te cambiaron El chaguito Vos fijate Vos tenías Bueno Siempre competente Es muy difícil competir Pero digamos El nombre normal Cree que de 1926 Tiene Entonces Yo me puse a pensar Por qué la explosión De las figuritas En este 2018 Buscarle puntos lógicos ¿No? El primero De los puntos lógicos Es que Es una posibilidad Del padre De coleccionar Con sus hijos En una zona Jugar con ellos En una zona De comodidad Porque si vas a la play Te revienta 42 a 0 En cambio Encima te gasta Encima te gasta Lo que pasa con mi niño Entonces En cambio La figurita Vos lo llevas A tu terreno Segundo Lo que me decía La gente de Panini De cual somos muy amigos Me decían Que El 90% De las figuritas Se vende antes Del mundial ¿Sí? Y un dato Que no es menor La televisión Y la play Han generado Que Todos conocían A los de Egipto A los de Arabia Digamos Con lo cual No es solamente Coleccionemos Lo de Argentina Les eran familiares Todos los jugadores ¿No? Y también Y también Trascendió Que Argentina No siguiera No importaba demasiado Porque Estaba Salá Porque estaba Había otros jugadores Que ellos Los chicos Los ven jugar Y para las chicas También está bueno Porque empezaron A coleccionar Para ver cuáles son Los lindos Y cuáles no Entonces También las chicas Empezaron Ahí hizo eso famoso El arquero de Suiza Ah, mira Bueno Claro, era el bonito A lo cual Todos respondían Sí, pero lo van a llenar Lo van a llenar De goles Entonces Fíjense como La figurita Se enganchó Desde otro lugar ¿No? Y bueno Y ustedes Se subieron a esa ola Haciéndola personalizada No, lo que dijiste Primero Tengo una frase Que me quedó El año pasado En la primera vez Que hicimos en la Olaica Que un padre Se nos acercó Y nos agradeció Porque dijo Mirá, te soy sincero No lo veo con el celular Y me alegra Me alegra que esté jugando Con las figuritas conmigo Y no tenía el celular en la mano Claro Como que quedó Una situación Que quizás Muy normal hoy Yo armé grupos de cambio De figuritas Para el mundial Con los miembros Del registro Y uno me dijo Che Vos no sabés lo importante Que fue para mí Porque pude empezar A interactuar Con el hijo de mi pareja Es muy fuerte No tenía relación Y lo pude empezar A enganchar ahora Por este lado Lo adornó con figuritas Le sonó de paquete Bueno, como todo Es un problema Sí, claro Totalmente Así que No, Ariel Me parece un proyectazo Realmente Y con mucho potencial De crecimiento Sobre todo Porque el tema De las Fibus O Fichus Digamos Cada vez Se está pegando más ¿No? Ricardo No, te quería Estamos hablando De emprendedores Estuve con Una persona Que me recomendaste Con Estefani Este chico de Extendil Ah, sí Mira Estefani La verdad Chapo Chapo La verdad que Me quedé impresionado Este chico Te cuento Porque esto es polémica En el business Y vale la pena ¿No? Porque A mí siempre me interesó El sector De la alimentación Y la gastronomía Y el de la hotelería Como un sector Que tenía Tenía una gran necesidad De mejorar De mejorar De mejorar De mejorar De mejorar De mejorar Ha encontrado A través de Extendil Han creado una plataforma Esta gente Y le entraron Al tema De la compra De gastronomía No por el lado De la plataforma Y venderte una solución Sino que La verdad que Estos chicos Viniendo del palo Empezaron a encontrar Proveedores Que estaban muy interesados En entrar en esto De forma clara Transparente Y con volumen Entonces tiene un modelo De negocio Muy interesante Que es que En vez de cobrarle Al cliente Digamos Al cliente Que usa la plataforma Le cobran Dos o tres manguitos La verdad que Le cobran muy poco Pero Consiguen Con el volumen Y con la escala Tener algún retorno Del proveedor Un retorno En el buen sentido Claro Funciona así Esencialmente Vos tenés un negocio Tenés un ponete Que sos sabana O tenés Alguna cadena Retail O tenés Alguna cadena Así de alimentación Y decidís Pasar tus compras Por acá Entonces lo que Hacés es Definitivamente Contratás El uso De la plataforma Y podés acceder A una serie De proveedores Entre los cuales Hay un montón De proveedores Que ya participan Te muestran ellos En un listado Y vos mandás Tus cotizaciones A pedido de cotizaciones A gente Y El incentivo Que tienen muchos De los proveedores De participar en el sistema Es que ellos dicen Me es más barato Con el volumen Ya que tiene la plataforma Pagarle A la plataforma Que pagarle A un vendedor mío ¿Entendés lo que estoy diciendo? Ya el volumen Que tiene la plataforma Cuando yo empecé A mirar Los números transados Son números muy interesantes Y te digo una cosa Esta es una compañía Que no figura en la prensa Que hace muy poca prensa Pero que vale la pena Y si te pones a mirar Vas a empezar a ver Y yo lo empecé a notar Hay unos pequeños loguitos Afuera de los restaurantes Que dicen Extendil Y eso significa Que el restaurante Está comprando A través de la plataforma Lo cual tiene un beneficio adicional Lo cual tiene un beneficio adicional Interesante No quiero hacer mucha propaganda De esta gente Pero si quiero decir Lo interesante Me pareció que hay un entrepreneur Que pensó un modelo de negocios Que es superador Y la verdad Yo venía pensando En este modelo hace tiempo Y esta gente me sorprendió Ahora vos mirá que loco Cuando yo los conozco A esta gente de Extendil Lo primero que pensé Es lo primero que me dijeron Si queremos bajar los costos De las compras Lo primero que pensé Es en Ricardo Digo chau Este es el Uber Claro De Ricardo Maternet Y finalmente Digo no che Pero voy a cruzarlo Para ver Porque tal vez Puedan hacer cosas juntos No y él está en otro sector Él está en el sector retail Está en el otro extremo Yo estoy en el sector Corporativo grande ¿No? Digamos Hoy por ejemplo Estaba Bueno Es un panini Es un panini Claro exactamente Pero la verdad Que en un sector Que está muy fragmentado Por ejemplo Alimentación Imaginate O hotelería Donde cada institución Compra muy poquito Digamos Si vos te pones A pensar Respecto del total De una gran compañía Esto es una solución Muy buena Ordenar Lo que le representa Un montón Para cada uno Individualmente Exactamente Y la transparencia Además el dueño Del local Puede ver lo que están comprando Tiene acceso remoto Hay trazabilidad Tiene un montón de cosas Y es interesante Porque hasta allá Él me comentaba Que una gran compañía De gaseosas Quieren participar ellos Están pidiendo Exactamente Entonces Fíjate que interesante Porque desde esa poción Dominante Ellos dicen Mira Para nosotros Más interesante esto Porque esto nos empieza A ahorrar El levantador de pedido Vos conocés Que hay un levantador de pedido Con un aparatito En la mano Y va levantando La uberización Cambia el modelo La puerta que se abre Es fantástica Dejo un temita más Y con esto Te cambio de tema Sí, tengo que arrasarme Pero hicieron la cuenta ¿Vieron esa cuenta Del costo de la corrupción? Que hicieron Dijeron Bueno, mirá Tomás la obra pública 200 mil millones Le calculas el 15% Y después tomás El costo de los subsidios A los servicios públicos Si le sacás el 5% Es absolutamente Muy básica Pero La reflexión que tuvimos Y estuvimos charlando Con gente del gobierno Era muy interesante Porque esa Es En el fondo es Si vos vas a tomar corrupción Vas a buscar La caja más fácil de tomar Y esas son cajas fáciles de tomar Eran cajas fáciles de tomar Ahora, si vos tenés tiempo Y paciencia Y querés ir al retail Digamos De la posibilidad de corrupción ¿Dónde tenés que ir? Tenés que ir a la compra pública Que es la compra recurrente Que tiene el sector público Que no está Exactamente Que no está en ese número Y si querés ir más profundo Anda al lado de la izquierda Que es la de los servicios recurrentes Y ahí vas a tener El cuasi La cuasi posibilidad de superar Entonces la cifra Cuando hicimos la cuenta La cuenta es casi el doble Si realmente es la cuenta Te da casi el doble Ahora, te hago una pregunta ¿Cómo puede el presidente Mauricio Macri Decir que lo que Se había robado la corrupción Era de 200 mil millones de dólares Públicamente Sí, me parece aventurado Me parece aventurado sin pruebas Me parece aventurado Sin una indicación clara Yo creo que Otra gente puede dar esa estimación No creo que el presidente De la Nación Argentina Pudiera dar esa estimación No me parece oportuno No, no, para mí tampoco Por eso lo pregunto Coincido, coincido Creo que Calcular Uno de los graves Pablo, lo voy a decir A mí Mi socio amigo Se especializa en el tema De corrupción Hace mucho tiempo Y uno de los graves problemas Es cómo la medís Siempre toda medición Es errónea Porque no son parejos Los porcentajes No son los mismos Hay mexicaneras en el medio Hay sobreprecios Aparte de la corrupción Del canal normal El balijero siempre Por ahí para levantarte La varija Te cobra un peso más Es distinto Después tenés otros niveles Porque hay corrupciones Grandes Pero hay corrupciones Chiquititas en el camino Que también son estatales Por ejemplo Para conseguir un permiso Para que se mueva un expediente Hay muchas cosas más Lo cico es cierto Que el presidente No tiene que dar números Lo que puede citar Es la fuente de En este caso Yo si fuera gobierno Contrataría a Fiel A alguien Para que hagan ellos Un cálculo Y que ellos a su vez Sean los encargados De De dar esa estimación Exactamente Pero no uno De todos modos Claudio Ya que me abriste la puerta Y con esto cierro Me parece muy interesante Cuando te pones a reflexionar Cómo los cambios En los controles De transferencias Y de transacciones Los controles En paraísos fiscales Y toda la nueva Digamos Desde las reglas de Basilea Y todos esos cambios nuevos La normativa de transferencias Le cortaron bastante las alas A la posibilidad De la corrupción De gran escala Y de llevarse el cable afuera Cuando vos tenés Te cuesta mucho más Es mucho más complejo Ahora Lo que dicen los entendidos Llevarte Llevarte una transferencia Te genera el problema De la corrupción Como efectivo Y lo que estamos viendo Ahora Y esta discusión Es muy interesante Es si lo que falta Está en efectivo Está en propiedades O está O adentro O fuera de la Argentina ¿Qué piensan? Probablemente las 3 En distinto Casi lo tenemos que rajar Richard se va Ariel Último toquecito Bueno Vos fijate que estamos hablando De empresarios De corrupción De políticos Y todo Y qué distinto Cuando hablamos de emprendedores ¿No? Me parece como que Hoy por hoy Los emprendedores Vienen Vienen con otra madera Vienen desde otro lugar Y generan Cosas diferentes Que ojalá en la Argentina Se puedan desarrollar Así que bueno Un placer Un placer El placer es mío Gracias por invitarme Y bueno Entonces Aconsejable Entonces ¿Cuántos armamos? ¿Ciento y pico? ¿Ciento y cincuenta álbumes? Yo creo que sí Sería lo ideal para este proyecto ¿Sí? Sí ¿Ciento y cincuenta álbumes Con paquetes de figuritas Y tenemos que buscar la difícil Si no es la difícil Ahí tenemos que ver La difícil la hacemos A nueve cuerpos de Cherokee Claro Entonces son nueve difíciles Aliel muchas gracias Buenas noches Bueno esto es Polémica del vino ¿Vos qué viniste? ¿Por un rato? ¿Ya pegaste el primer faltazo? Tengo atrasado al Sportech Y quería pasar a saludar a los amigos Y vino a traer un poco de jamón Y en especial a Giautini Pero aparte acá trae productos nuevos Que nunca llegaron acá De Cabaña Argentina Trae El salchichón primavera Primera vez que ahora lo vamos a abrir No te vayas que son todos cóller El crudo El salchichón Con jamón Y después trae Panceta ahumada Y lo interesante Que viene todo en paquetito Va a poner una parrilla Señoras y señores La verdad Que una Un lujete Un lujete Perdón ¿Alguien tiene cuchillo? Sí Acá en la cocina hay Acá en la cocina hay Pero el que está pregriñando Porque me huele que acá detrás Hay alguna otra idea Que está por fluir Sí, en realidad Viene a traer la discordia Para que se peleen Por esos productos Che Gus Bueno ¿Te vas al programa de Sportage o no? Ahora me voy Me están esperando Espero que hayan empezado Sin miga Sin miga Bueno Estamos haciendo Un lapsus Se encima las cosas Justo el día de polémica Tenemos el programa de Sportage Que hacemos con la gente de práctica Así que bueno Gus Un placer Nada Consumo masivo Complicado Complicado Pero hay betas Hay oportunidades Hay que tener buen ánimo Y estar a la pesca Justo a la pesca Chanchas gracias Chanchas gracias 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 Gustavo bueno esto Gracias Yo puedo contar una anécdota Dale cuate Te 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 cuate No no Yo quería dar una anécdota Sobre Gustavo Nové Nuestro amigo No se acaba de ir No importa Voy a decir la clase de tipo Que es Un día salió A las siete y media de la tarde De Quilmes Con unos sanguíes de bondiola Que eran espectaculares Llegó acá Dejó los sanguíes Y se fue Sí, sí, sí Este es maestro Un maestro Era un maestro Porque no los trajo más Los sanguíes de bondiola Llegaron calentitos Hay que defender Llegaron calentitos Da fe acá el operador ¿Eh? Los sanguíes de bondiola Ya se te pegan Salud muy bien Sí, ya el médico Me dio el ok Y todas las pistas Así que ya viajando Nuevo para dar curso Por el mundo Bueno A media máquina Despacito, nene Por favor Despacito, despacito Acito que te queremos por acá Hoy le pregunté Si había visto la luz Me dijo que no No, no, no Estaba muy cara la factura El costera criolla era Esto no es polémica nada ¿Ves? Se nos escapó el operador Seguimos charlando hasta que viene Después tengo una rápida Mientras que se peina El señor operador Sí El señor Hugo Moyano Y el señor Pablo Moyano Oficialmente acaban de anunciar Camionero se va De la conducción De la CGT Y al parecer No va a pelear Por la reunión Que se iba a hacer acá A fin de mes Por la conducción Para tratar de obtener Una conducción unificada De la central sindical Arman su propia CGT Para hacerle Por lo menos Un paro Menzona el gobierno Desde acá hasta fin de año Hay planes De dos paros Y hay planes de paros De 72 De 42 48 y 72 horas Para el gobierno Para mí Hasta una buena noticia Claro Bueno, claro No lo dudo Yo estoy con una noticia El análisis te lo hago después Totalmente Esta es polémica del business Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos ilegales En el último año Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Si sos jubilado O pensionado Recordá completar El trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gov.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acercate a una oficina De ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Conéctate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com La información Que pasa por ECO Está en ECOYA Punto com Punto ar ECOYA Punto com Punto ar Tó выс moist Y Por ECO Saquosa Kr Oh Dios, te das cuenta ¿A quién conocés de los labocles? Bueno, algunos conozco del fútbol en San Agustín de los intercolegiales de más de mil años y Alfredo, que está ahora es como decir vos, Corrofigio, muy amigo mío que va a ser padre por segunda vez Nos conocemos de hace 6 meses Tomátena, boludo como 20 años ¿Estabas dónde vos? Yo estaba en Florencia, ¿y vos? ¿La Sociedad de Bolsa, cómo era? Bueno, no era Sociedad de Bolsa Comparía General de Valores Pobiliar Claro, pero todavía no eran Sociedad de Bolsa o era gente de Bolsa Bueno, estaba antes la cartera financiera que era la extra bursátil después Sociedad de Bolsa y sigue Bueno, y armó un libro en busca del valor, que yo lo empecé a leer ahora justo, yo le mandé una fotito que había empezado a leer esta semana que habla de qué? Es una novela Eso era novela Yo traté de novelar estos 40 años de éxitos argentinos de sucesivos en la figura de dos o tres personajes de la City porteña y dos personajes del Conurbano y cómo transitaron su vida en estas crisis ¿no es cierto? que supimos conseguir y disfrutar Ahora, muy loco porque tomabas terminología típica yo me acuerdo de la mesa de enero los cableros y todo eso terminología de la City de la patria financiera digamos aplicada a los nombres de hoy donde medio como que a tu nieto se lo tenés que explicar digamos Sí, mirá es una gran prueba esa pero por ejemplo a algunos chicos la primera prueba son los hijos ¿no? Sí Sí, a los más jóvenes les cuesta entender porque no lo vivieron a esa situación ¿no? pero bueno hay que explicarlo y ayuda a entenderlo es más fácil para quienes lo vivimos Cuando vos lo estás escribiendo ahora después vamos a pelotear ¿no? pero cuando vos lo estás escribiendo ¿veías paralelismo con cosas que pasan ahora? ¿Qué pregunta más? ¿En aquellos momentos? Sí, sí lamentablemente sí porque creo que hay adicciones argentinas que las seguimos teniendo ¿Por ejemplo? Y el desequilibrio macroeconómico es uno Si los argentinos no entendemos más allá de que quiere decir el gobierno que sin equilibrio macroeconómico no, no, no te comés tarde o temprano otra situación difícil y eso es una yo estaba escuchando con mucho interés el final del bloque anterior todo el tema se ha convertido en una cultura tenemos que cambiar un poquitito la cultura económica y financiera nuestra y un poco apunta eso al libro a contar a novelar porque ¿qué necesidad tenemos de revalorizar algunos conceptos en la Argentina? En términos técnicos si querés para hacer negocios en la Argentina si no tenés equilibrio económico macroeconómico no podés hacer negocios eso es Bingo contame un poquito si el tema corrupción los cuadernos y todo eso empastaron un poco en el negocio inmobiliario el de la construcción estaba clarísimo el de la construcción pero a ver está muy separada la construcción hay como dos bandos los de la obra pública y el resto el resto es muy chiquito en términos de facturación pero vos tenés empresas constructoras que son proveedores de privados que no están salpicados con la obra pública y el resto sí la verdad que estaba un poco empastado antes el problema nuestro es de capital el problema del negocio inmobiliario en la Argentina siempre es el mismo falta capital falta vinculación del mercado de capitales con el negocio inmobiliario porque no es muy atractivo o sea es un mercado de mucha menos liquidez con lo cual exposiciones extraordinariamente largas te cambian el contexto tres veces en un proceso de obra te cambian el tipo de cambio cambian la base tributaria todo durante un mismo proyecto es muy difícil entonces y mientras más regulan y más hacen más apoyan al negro al mercado informal dentro del mercado inmobiliario el mercado informal complica si veníamos con un contexto medio complicado los cuadernos lo que hicieron es que se retiró el dinero institucional o sea ningún banco va a prestar dinero en este contexto en la Argentina al sector privado o sea yo creo que el problema lo vamos a tener con las PPP por más que tengan ganas porque vos prestarías vos banco prestarías sabiendo que vas a tener por norma de compliance le prestarías a alguno de estos consorcios que están cuanto menos sospechados claramente no no porque es comprarte un garrón gratis y por baja rentabilidad segundo punto es los contratos de la PPP son de larguísimo aliento un contrato de larguísimo aliento en un país donde ha quebrado muchas veces sus normas no va porque los 90 fueron exitosos porque anclamos el dólar y porque le dimos mucha ventaja o sea regalás cuando vos regalás vienen porque total pero hay cosas que regalás son caras inclusive entonces ese es el principal problema que hoy tenemos en el mercado inmobiliario o sea por un lado es medio histérico porque es todo lo que está pasando viste que hay indicadores que te dicen que hay como bastante actividad económica cuando en realidad hay por otro lado después ves otros indicadores que no está tan buena la actividad entonces es bastante confuso poder hacer un análisis único y encima lo mismo que te pasa en tu casa que te pasa con tus amigos de que por un lado están horrorizados de que descubrieron los cuadernos cuando todos sabíamos que esto pasaba desde es cierto en algo si bien se autoincriminó a la expresidenta es cierto ella no inventó la cartelización de la obra pública la profesionalizaron de un modo mucho más si querés escandaloso y estabilizado y tenía una ficción por el físico que era impresionante pero lo que sí es cierto es que toda la vida fue así y todos lo sabíamos y éramos cómplices en cierta medida porque nadie salió a decir no, yo esto no lo hago y eso va deteriorando completamente el negocio y además son lo que yo siempre te comentaba cuando estábamos en el banco hipotecario el presidente del banco en los 90 me decía fíjate elegí a qué familia no le vamos a dar las llaves y le digo pero por qué claro cuando vos choreás por lo menos una o dos casas te las metiste en el bolsillo elegí a quién de esos que hoy lloran porque vos le cambiás la vida dándole una casa con un crédito a 30 años que van a pagar a quién vos decidís por tu enriquecimiento personal o tu impericia se las vas a quitar si tenés un poco de corazón o sangre en las venas claramente te tiembla el pulso antes de agarrar un sobre pero tenés que tener mucha convicción para no hacerlo además que te genera mucha autoridad y bueno y eso es un problema muy serio y el problema que estamos teniendo hoy es que por un lado el AVE sale a vender tierra y hasta ahora tuvo muy buenas ofertas el AVE es un organismo público que es quien administra las tierras públicas y ha vendido por licitación y por mecanismo extraordinariamente transparente hay que decirlo que la gestión fue excelente valores que a los desarrolladores les ha puesto muy nerviosos porque ha obtenido valores muy altos de tierra hay dos teorías sobre el desarrollo y la economía urbana y es que la tierra pública no se debe vender se puede hacer una participación mixta entre lo público y lo privado para generar porque lo que genera es valor agregado no importa cuánto sacaste por la tierra vos vendés en 500 millones de dólares un terreno que no servía para nada podrás ser muy exitoso por haber obtenido un valor récord pero las cuentas públicas es nada y perdiste un activo que no podés reponer entonces desde un punto de vista si querés progresista entre comillas eso está muy mal visto pero por otro lado tener tierra ociosa o para que dos amigos del gobierno de turno pongan una playa de estacionamiento no es muy progresista entonces es más progresista que haya 500 millones de dólares de compra y 1200 palos arriba de inversión generando trabajo etcétera etcétera lo que está pasando es que ahora hay menos oferta por ese tipo de inmuebles porque bueno hay un poco más de previsión porque el efecto blanqueo y la cantidad de excesivo de dinero blanco se está guardando o no está en ese lugar es casi más barato pagar impuestos y colocarlo en el sistema financiero que colocarlo en un terreno y por otro lado las inversiones sobre esos terrenos están muy cautelosas quienes son estas empresas que invierten y vos tenés empresas que son públicas o que se fondean en el mercado de capitales consultatio IRSA TGLT etcétera 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 te las imaginás hoy endeudándose en dólares al 13 14% no pueden construir para tener un capre del 7 o sea una rentabilidad del 7 a 5 años claramente no están en condiciones de hacerlo eso es lo que nos está pasando hoy estamos en ese momento que es bastante complicado es una tormenta como dice el presidente es un momento pésimo chocaron la calesita los modos que le quieras decir lo que el principal problema que hoy tiene en el mercado inmobiliario y de lo que está hoy en construcción nadie lo quiere decir abiertamente pero la semana pasada en el Hilton en un panel yo lo dije y nadie me dijo que no digamos todos se sintieron con la cabeza es podemos garantizar no hay deuda con lo cual nadie baja los precios pero podés garantizar que estamos llegando al piso del precio los valores en dólares de las propiedades privadas han subido en los últimos dos años en un contexto con una devaluación como la que tuvimos con la inflación de pesos que hay quiere decir que nadie reconoció que somos más pobres y si somos más pobres tienen que bajar los precios o sea un salario promedio en dólares hace que compren menos metros cuadrados hoy no está pasando en los usados que hace mucho tiempo están expuestos puede ser que baje el precio o que sean más flexibles a la baja vos tenés el problema es que todos los que compran unidades de vivienda salvo aquellos que pudieron comprar en un pequeño verano de un mes y medio con créditos es gente que tiene excedente no es gente que tiene esa posibilidad de crecer de ahorrar y de comprar es gente con excedente de su dinero entonces vos tenés la misma cantidad de habitantes en la ciudad de Buenos Aires hablo de capital de Cava y tenés tres veces la cantidad de unidades que había hace 30 años quiere decir que hay mucha gente o del interior que compró o inversores que han comprado varios unidades de departamento no es que hay mucha más gente que se vino a vivir aquí no está mal es una parte del desarrollo pero no es el único si vos querés construir y generar un mercado de la vivienda sostenido tenés que tener hipotecas con inflación del 40% sin moneda es muy complicado pese a todo y ahí mando mi aviso que había comentado que era el tema de hoy hicimos un pequeño análisis tomando las bancas públicas no las bancas privadas y todos los créditos que se tomaron en UBAS hoy la cuota recién ahora está igualando al valor del alquiler a raíz de todo esto lo que está ocurriendo es que se han retirado muchas propiedades de alquiler o han subido de un modo tan drástica porque la gente quiere actualizarla por valor dólar o por valor inflación y hace que no todo el mundo pueda acceder a alquilar una vivienda entonces cualquier cuchitril vale 20.000 pesos más las expensas hace que el crédito en UBA hoy esté casi igual lógicamente el crédito no es por el 100% del valor es por un 50 60 o 70% de la propiedad pero como siempre pasó históricamente en Argentina salvo con la 1050 si vos podés sacar un crédito sacalo porque siempre te vas a terminar beneficiando algo raro pasó en el edificio mío y no lo tomo como el resto del mercado por eso te digo que fue mi edificio había 18 unidades vacías son todas de alquiler imprevistamente en una semana y media 12 se colocaron y yo dijo que raro no puede ser tanta casualidad que de pronto en esta altura del año que no era una usual época del año de mudanzas el mes de julio haya habido esta entrada y bueno consultando un poquito lo que me decían era básicamente es que de pronto como que bajaron todos los precios de los alquileres en la zona mía en la zona de Recoleta y esa baja fuerte que no se notó en otros lugares permitió una entrada de un montón de gente que tenía hace mucho buscando unidades Mariana ¿cómo estás? Hola Claudio ¿qué tal? ¿cómo están? Qué placer Mariana Casper es una de las integrantes de la marquesina de Alurra de Casper y Asociados pero a su vez es la vocera de la sexta edición de la CIRP que es la Conferencia Internacional de Relaciones Públicas se hace el 6 se hace en la usina ¿no? Sí el 6 de septiembre en la usina del arte desde las 8 y media estamos acreditando y empieza 9 y media hasta las 5 y media de la tarde y contame ¿me eché temas? tirame algunos temas porque vi el nivel de expositores y es espectacular sí estamos súper súper contentos mira vamos a hablar de comunicación de relaciones públicas de asuntos públicos de comunicación educativa pero desde una perspectiva de todos los actores ¿no? de la gente que está en las empresas la gente que está en las consultoras en el mundo académico en el gobierno o sea que desde todos los ámbitos del mundo del tercer sector viene gente de España gente que está trabajando en los Estados Unidos gente de acá de Argentina o sea que va a ser multidisciplinario de ciencias políticas de distintas áreas del conocimiento y los temas que vamos a tratar viste que ahora hay un término que es antifrágil no sé si vos lo conocés yo no me estoy súper súper familiarizada pero viste Taleb el que habló del cisne negro sí bueno él escribió un libro sobre lo antifrágil y qué dice qué es lo antifrágil lo antifrágil no es lo resiliente digamos lo que no se rompe sí sino todas esas cosas que se benefician del caos del estrés del desorden que se fortalecen con eso como por ejemplo la naturaleza la naturaleza a nosotros como personas seres humanos no nos gusta pero cuando un bosque se arrastra después es como mejor totalmente hay situaciones que son antifrágiles materiales que son antifrágiles que cuando los golpeas bueno nosotros en la comunicación estamos como siempre pensando con un paradigma venimos pensando un paradigma anticíclico o sea juntamos buena reputación para los momentos de crisis construimos buena comunicación para los momentos de fragilidad pero resulta que ahora el contexto cambia mucho esos ciclos son cada vez más cortos no existe ese momento de tranquilidad que añoramos no no hay momento de paz no hay paz no tenemos paz pero no solamente acá en Argentina en ninguna parte del mundo totalmente hola me escuchas bien vos no te escucho bien ahora si no te escucho bien ahora si ahora si dale y la pregunta es si podemos construir nosotros una comunicación que sea antifrágil si podemos tener estrategias que se puedan beneficiar de esta situación bueno y algunas respuestas en relación a esto vamos a tener viene José Manuel Velasco Guardado que es el presidente de la Global Alliance que es una asociación que reúne a 160.000 160.000 personas de relaciones públicas en el mundo que lo parió es un tipo un español que vive en Madrid que asesora CEOs de compañías un tipo con superpiola van a estar CEOs de compañías hablando de la nación clarín y perfil no exactamente va a estar Fernando Fronza Gustino Fontedequia y Rivaber que son los CEOs de los medios digamos dos de los más importantes de la Argentina y de los que hicieron como esta transformación últimamente veamos últimamente no en los últimos 10 años que primero fue un proceso como de adaptación a lo digital y ahora de creación hoy si ven más lejos en el ristreto de la mañana puse que el cronista que hoy el cronista lanzó un concepto de digital first o sea ahora primero digital y después vemos que le ponemos al papel que ya afuera se venía dando que en la Argentina el cambio no se dio tanto porque porque entraron en la zona de comodidad muchos medios para mí producto de que el kirchnerismo le ponía un guitaducto enorme entonces bueno si digamos habrá tiempo de cambiar pero ahora que no tenés la plata oficial no tenés mucha plata oficial o por lo menos tenés menos que antes te obliga a cambiar ¿no? si yo te voy a tirar una cosa que no sé si está 100% acertada pero como para la discusión en esto que es además que ahora nos estamos todos dando cuenta algo que un tipo que es un profesor que se llama Pablo Boskowski que escribe a veces en Infobae que está en Estados Unidos en Boston en la Northwestern University el tipo una de las cosas que decía hace poco es que en todas sus investigaciones ¿no? que la información de las noticias cada vez es más incidental o sea vos no vas a buscar las noticias las noticias te encuentran mientras vos estás en la red ¿no? si es verdad mientras vos y entonces Digital First a mí me encanta este concepto que trae Cronista porque es en Digital donde te encuentran y te pescan ¿no? y después te llevan a los otros lugares totalmente porque uno va como navegando en sus redes sociales con otras finalidades y de repente se entera de las circunstancias y el que le está también haciendo bien eso es la nación ¿no? viste cuando te tira estos alertas que te aparecen en circunstancias como que te tira estos hooks que están funcionando también súper bien pero es cierto lo que decís vos que es como que le dieron como mucho centro primero al papel y después mucho centro a como a la página online ¿no? y poco al mundo app y al mundo redes y eso en los últimos dos, tres años Clarín le puso tercera al tema app sí, sí, sí la verdad que es impresionante como se ha desarrollado y yo creo que ahora el periodismo después de los cuadernos se volvió se volvió a reposicionar ¿no? me parece como que había perdido el periodismo tradicional mucha fuerza medio como que perdió un poco el cuarto poder porque había un alto grado de falta de credibilidad pero después de lo de los cuadernos después de haber presentado primero en la justicia a mí me llamó la atención el otro día cuando Majul presentó mostró unos videos de unas bóvedas un domingo antes en el twitter él puso vamos a mostrar unas bóvedas y vos veías los comentarios que le tiraban con un abús diciéndole presentalo primero en la justicia y después hacerlo o sea me encantó ese concepto de decir che que bueno que el periodismo vuelva a tener la bandera que tiene que tener que la había perdido me parece a mí me encantó el proceso que llevó adelante Diego Cabot lo felicito lo aplaudo se lo dije a él y lo digo públicamente me parece que el hecho de que haya ido a la justicia primero habla de un nivel de ciudadanía súper interesante que todos tendríamos que no sólo aplaudir sino seguir digamos y que eso me encanta que a veces los buenos no ganan pero en este caso no sólo que lo hizo bien sino que le salió bien porque la noticia no perdió nada de impacto igual pudieron primerear y ser primicia y ser reconocidos y no perdieron y como vos decís la torta se agrandó para todos porque todos tienen la posibilidad de investigar y a todos los ayudó a todos los medios porque recupera esa posición del ADN de para qué estamos cuál es nuestro sentido qué tipo de información de calidad estamos para dar cada tanto pasa que hay bueno estos como cisnes negros que hablábamos al comienzo que sucede algo donde nos vuelve a poner a los medios en el lugar que como ciudadanía les otorgamos no solamente en términos de entretenimiento que está muy bien o de servicio que también está muy bien sino también de control Marielita entonces tenemos el 6 de septiembre desde las 8 y media de la mañana o para escribirse ¿cuánto sale en la inscripción más o menos te acordás? sí, sí para los socios del consejo sale 500 pesos para los no socios 2.200 sí, perfecto pero bueno así que pueden entrar a la web que es www.cirp.argentina.com.ar y ahí encontrar el programa completo hay 4 bloques viene también el asesor del Vaticano a hablarnos de cómo maneja las redes sociales vienen de las empresas disruptivas a contarnos un poco cómo manejan la comunicación de Airbnb de Google etcétera muy interesante gente muy grosa así que va a estar bueno y también va a estar muy bueno el ambiente de networking y de cosas de colaboración que va a haber en el espacio porque ya estoy escuchando todos los que van a venir y cómo van a ser esos pasillos y van a ser pasillos entretenidos muy bueno te agradezco muchísimo y nos vemos seguramente en un cóctel antes del 6 y después si no el 6 allá perfecto un besito muchas gracias saludos a todos gracias hasta luego Mariana Jasper es socia de Arroyal de Jasper y Asociados y está en este caso como vocera de la Conferencia Internacional de Relaciones Públicas Kiaru Tidini hace mucho que no hablas cuando me contengo me critican cuando hablo me critican cuente cuente le cuento que Mauricio Macri mañana lo último 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 se reúne con los rectores de las universidades nacionales ya por Mauricio Macri primero porque estamos en medio de un conflicto docente con docentes universitarios muy duro muy extenso en donde el Ministerio de Educación andó a conocer un informe económico le contestaron diciendo que estaba todo equivocado volvieron a responder hay un un cruce técnico de datos en donde es un berenjenal segundo los rectores son cómplices de eso porque como dos tercios de las universidades nacionales son dirigidas por gente del mundo K incentivan el conflicto docente obviamente y tercero creo que el gobierno va a presentar el tema de los curros durante el kirchnerismo en las universidades nacionales perdón para demostrar que hay que ponerse los pantalones por parte de todos porque no hubo una sola autocrítica de ninguna universidad nacional por los mecanismos de robo y corrupción que se han detectado en universidades como Loma de San Mora 3 de Febrero y alguna matanza y algunas más entonces digo me parece que tiene es una demostración de huevos ¿eh? sentarse ante los docentes y enfrentar no sé qué va a salir de esto no sé si van a ir no sé si van a mandar al cafetero pero de por sí me parece muy bien empezar a enfrentar el problema lástima la complicación que tiene el gobierno pero enfrentar el problema es bueno yo algunos saben fui muchos años funcionario no sé si eres funcionario electo porque las autoridades de la Universidad de Buenos Aires en particular como la mayoría de estas son electas incluso aquellos que administran en la Universidad lo que es sorprendente que por nuestra estructura yo veo que vos fuiste a JFK el secretario de Administración de la Facultad de Ingeniería o de Arquitectura no viene de algún cuadro de la Facultad de Ciencias Económicas o en Administración sino que es un arquitecto que producto de las pujas internas entre los distintos sectores de la Universidad administra y por qué lo dirigen a él y por qué lleva bien su estudio o por qué tiene alguna habilidad pero hay que pagar 14, 20 mil sueldos por mes hay que pagar facturas de luz y demás muy complejas es cierto que la inflación probablemente haya horadado del presupuesto aprobado en diciembre del año pasado y no pudieron proyectar pero porque nadie hizo ninguna proyección y no tienen esa habilidad siquiera aún la universidad lo cual habla de mi propia universidad habla bastante mal que no puedan proyectarlo porque si eso te pasa en tu empresa privada al piste ahora bien no se compró viéndolo desde afuera no se compró el gobierno además un conflicto con esto se compran todos los conflictos porque a mí me pareció yo lo que estoy viendo te estoy hablando de la UBA que inclusive es casi y a la facultad de arquitectura en particular que es como una universidad que no ve no es muy K se compararon todos los números me pareció a mí de este conflicto Finoquiaro es un hombre que conozco porque fue profesor mío en la UCES cuando hice la carrera de ciencia política y la verdad que cultivamos una pequeña amistad como corresponde cuando asumió de funcionario público no tuve nunca más contacto porque no me interesa ir a chupar las medias para pedir un laburo pero lo único que sé que tanto en la provincia de Buenos Aires como acá como cuando estuvo en el teatro con el tema del Colón es un hombre que nada viene en el conflicto le gusta el conflicto y maneja el conflicto como dijo en el grupo este hace fin de semana Gerardo Carcho la administración del conflicto era importante para resolverlo y él resolvió un gran conflicto que hubo en su momento en el teatro Colón estuvo encaminado bastante bien su conflicto en la provincia de Buenos Aires con los docentes y ahora en la nación lo veo como más maniatado creo que ahí porque tiene en la plata María Eugenia Vidal le daba le daba elevada carrete y acá creo que la fuertegura de gabinete lo tiene maniatado por eso en esto salen corriendo ahora hacia detrás otra cosita también breve y ya te dejo tranquilito es gran confusión con el futuro de lo que va a ocurrir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional algún periodista amigo nuestro perdóname ¿cuántas veces viviste en negociaciones con el Fondo en la CIT? lo charlamos con Estico ayer ya estoy podrido de lo mismo fácil 10 veces 10 veces 10 veces fácilmente bueno pero lo cierto es que agarramos y nos este hoy un periodista amigo nuestro publicó que nos van a dar 15 mil millones tuyo yo te cobre amigos yo junto amigos vos juntas amigos ¿en qué medio? no importa no importa lo cierto es que van a pedir 50 mil millones de dólares de más 65 mil millones no está mal el dato le sale a contestar Dujovni dice no no nosotros no vamos a pedir más no se toca el acuerdo lo que están negociando si fueran papitos sabrían y usted dice que lo trajeron en coordenadas tiene que saberlo lo que están negociando es el aumento de la cuota es decir que el dinero comprometido de acá al 2021 se entregue de acá al 2029 al 2021 hay un dato adicional al día de 2019 ¿cuál es el dato adicional? que quieren sacar la recompra de letras y transferibles del Banco Central ¿por qué? porque es mucha plata en endeudamiento entonces prefiere dejemos los papeles del Banco Central como está que ya bastante limpiamos el pasivo consagándonos al EBAC no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo tenerlos y transferibles no es generador de moneda secundaria no es fin fraccionario y entonces podemos manejar un poquitito más la situación porque si no ahí sí nadie cree que podamos cumplir con la deuda externa pero tampoco se cumple si se piden más plata al fondo creo que han empezado a encontrar una fórmula para dame más manguitos no metemos la deuda y seamos menos exigentes te diría que eso es como redondearon hasta ahora la parte divertida de todo esto porque si no pobre hablamos siempre un cartel que se encontró en una iglesia de Francia que dice cuando entras a esta iglesia es posible que escuches justo me entró una llamada es posible que escuches el llamado de Dios sin embargo es poco probable que llame a tu celular gracias por apagar tu teléfono muy bueno si quieres hablar con Dios entra elige un lugar tranquilo y habla con él si quieres verlo mandalo un mensaje de texto mientras manejas muy bueno que bueno muy bueno impresionante esto es Polémica del Business juntos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 ¿A quién echaron Mingo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, historia vieja, historia vieja Estamos hablando de historia de acá de que no corre vuela Echaron jugadores de la cancha Y después lo pusieron siete partidos pese a estar suspendidos Sí, claro Ay mamita querida ¿Cómo está? Redondré el tema de la uva está muy bueno Lo que decidieron Lo que decidieron le quitaron las fotocopias a las centrales y se las dieron a Udeva Con ese dinero que recae de Udeva le van a dar o van a incrementar las becas para los chicos que no tienen posibilidades Espectacular la decisión El problema es que le crearon un quilombo a Udeva de locos que no saben cómo solucionarlo Un editorial no puede fomentar dentro de su negocio la venta de fotocopias de libros porque lo que va a pasar es que las editoriales le van a caer a Udeva por un embargo de seis mil millones de dólares Ahora tengo la fecha de autor Sí, pero no Sí, pero no Porque para solucionar eso no quiere decir que no saquen fotocopias pero para solucionar eso cambió muchísimo la metodología y cómo funcionan las fotocopiadoras de los centros de estudiantes Se emiten apuntes que le pagan a los profesores por hacerlo Lo que pasa es que lo hacen de un modo La mayoría de los centros de estudiantes no tiene personería jurídica En una época no la tenían Yo recuerdo de mi época en los 80 el propio Alfonsín dijo no saquen personería jurídica En un proceso democrático en deble no metan los dedos en el enchufe porque es la forma más fácil de generar más presos y más desaparecidos Esperen Tenemos muchos años y está consolidado el sistema Habría que generar porque es la forma de transparentar las cuentas Claro, pero ¿Quién empezó con la fotocopiadora de la Universidad de Mar del Plata? Amado Vudú Yo no acuerdo Amado era el que tenía la fotocopia y el que se le llevaba al bolsillo Hace poquito mandé a buscar hay una agrupación política en ciencias sociales en la carrera de ciencias políticas que repartían un CD con todos los apuntes de todas las materias de toda la carrera Entonces mandé a una persona amiga que lo retirara Te lo regalan no tenés que pagarlo Es un material para una persona que estudia de ciencias políticas inconmensurable Hay 700 libros adentro Los PDFs de 700 libros O sea lo ves y se te cae la baba porque son libros que hace 50 años que no se imprimen nunca más Estoy de acuerdo con lo que vos decís Para mí creo que le han generado un problema porque me contó gente que está cercana a Deva que en este momento están viendo si crean una empresa paralela un fideicomiso Si se compra una fotocopiadora Algo como hacen para poder enordenarlo Y otro tema es la infraestructura ¿Vos sabés que hay gente que dice que las fotocopiadoras son del partido y se las quiere llevar? Hay un partido que dice me las quiero llevar porque son mías No sería extraño que muestran las facturas Sí, yo por eso pero te cuento eso se quiere llevar las fotocopiadoras En una universidad tuvieron que llamar a la policía para frenarlo porque los pibes habían roto la puerta y se la estaban llevando Javi Mi hijo Martín está escuchando allá ¿Qué problemáticas había en los 80, 90 digamos en la City? Voy a la tener fresca porque la escribiste en tu libro en Busca del Valor Y bueno ahí fue cuando nos conocimos meses atrás en los 90 cuando la Argentina se asmaba nos veíamos mucho en Nueva York ¿Te acordás? En la City En la City y siempre estuvimos en la City No, ahí había reuniones del Fondo Monetario que estaba muy activa la cosa pero ¿Cuál era la problemática? Vos que la tenés fresca del libro Mirá en los 80 nosotros pasamos de la problemática en los 80 cuando teníamos todavía bajo desempleo pero siempre la problemática constante ha sido la búsqueda de una moneda la búsqueda de un valor que no nos llegó porque sin moneda hemos tenido ciclos de superinflación de hiperinflación y eso siempre acompañado con recesión entonces en los 90 tuvimos un momento que ahí fue donde nos veíamos más seguido cuando vino la convertibilidad ¿Qué conseguiste? ¿Durante algunos años conseguiste tener moneda y valor? Estabilizar la moneda claro y ahí venían a la Argentina e invertían duró 5 años después se entusiasmaron pero la problemática al final del 89 fue la hiperinflación ¿Qué tenía el mercado de antes versus el mercado de ahora? Ahora está mucho más tecnológico ahora digamos ya la intuición no pega tanto y ahora los algoritmos le ganan al olfato Mira a mí me gusta ver los mercados en términos de dos variables claves la transparencia y la liquidez la transparencia es la viste acá no sé si viste saber que la información es valedera y la liquidez es que tengas volumen uno de los graves problemas de los mercados es que si podés comprar algo puedas venderlo y cuando no tenés liquidez cuando no tenés volumen entonces los mercados de hoy tienen mucho más volumen y transparencia que hace los que conocimos cuando damos los primeros pasos es uno de los puntos diferentes tengo una consulta en realidad cuánto es realidad cuanto es ficción hay en una serie que habla mucho de los grandes operadores del mercado y demás operadores globales que desarrollan con techies y con tipos muy sofisticados los billions de billions por ejemplo que desarrollan algoritmos que leen muchas más veces y más rápidos proyecciones información de mercado donde está casi en el borde de lo que la SEC podría decir que tiene tráfico de influencias on inside information que tanto esto es como google versus el resto de cualquier otra información que se procesa en la red es realmente así o sea tenés 3, 4 gigantes que tienen un manejo de algoritmos a una velocidad tanto mayor que puede hacer que el resto de los operadores simplemente se cuelguen de esa teta y vayan atrás del carrito y vayan perdiendo velocidad y frescura en la respuesta por más que hoy todos coincidamos que la red lo que ha hecho es que sea más si querés democrática la información porque accedés más rápido pero viste que la accedés más rápido pero hay algunos es como la playa es todo igual para todos pero siempre tenés el que tiene un balneario un poquito más más bonito o una vista mejor que el resto Mirá información privilegiada que se llama técnicamente ha habido siempre yo creo que hoy sobre todo en los mercados más desarrollados tenés menos chances de caer en esa trampa que acá acá es evidente vos en el mercado internacional no tenés una acción que te cae 30% en un día bueno una acción líder no tenés eso no es menor ese tema y eso por qué porque de alguna manera tenés este reaseguro de mayor transparente alguien supo algo la semana pasada antes que todo lo demás en el mercado internacional en el mercado el americano sin duda que sabes otra cosa otro cambio fenomenal es el trading automático que antes era que es un poco en línea con lo que vos decís ahora Juan que exista esa posibilidad pero yo como inversor como operador como asesor me siento más tranquilo en un mercado que aún con esas cosas me ofrece a través de la liquidez y la transparencia una mayor seguridad para mí ¿sabés lo que es difícil en lo que uno aprende con los años? es a a seguir el mercado no ponerte contrario al mercado hace diferencia cuando seguís el mercado no cuando te pones contrario pero eso no es muy manada no es muy, perdón muy trabajar a la manada porque Argentina el mercado argentino es de manada bueno el mercado argentino yo estoy hablando del mercado en general no no del argentino en particular el argentino en particular yo creo que es más lo que te decía antes es más susceptible de caer en el tema de la información privilegiada y nada porque del datito el datito porque no comparar los volúmenes en el otro mercado vos podés ser uno más de la manada y ganar si no te vuelves loco mira yo creo que hay dos y acá un poco lo cuento en el libro yo en el libro traté de poner la experiencia humana detrás de los mercados ¿no? porque la parte racional ya está explicada tanto que volver a explicar las crisis argentinas me parece un embole porque veo que este es un programa informal me atrevo totalmente entonces la parte humana yo creo que hay dos grandes pasiones que mueven el mercado que son el miedo y la codicia siempre siempre es histórico nadie entra al mercado buscando a Dios siguiendo a Willy ni buscando amigos tampoco no hay nada más cobarde y nada más greedy que un millón de dólares absolutamente absolutamente y eso es lo que te salva en la vida esa suerte de cobardía y por eso lo tenés que poner para mí mi modesto modo de ver la sensatez tu estrategia vos ganás cuando tenés alguna estrategia y alguna táctica si no te llevan puesto siempre comparado con los 90 esto está más claro ante la gente nosotros Cloud Claudio entramos en un mercado si bien estaba en la mesa entramos en un mercado periodístico donde te escribían en el diario hoy la bolsa subió porque aumentó la demanda y al día siguiente te escribían hoy la bolsa bajó porque aumentó la oferta entonces el mercado era efecto de oferta y demanda lo cual no explicaba nada porque subía cuando aumentaba la oferta bajaba la demanda no te decía hoy creo que en esa época no había estrategias eran pocos los operadores que hacían estrategias uno jugaba contra la inflación y con el 72 contra el contado inmediato o sea compraba sumo y vendía sumo en el camino bueno eso claro así hacen Charlie y Tony si leen el libro empiezan a hacer la lista la primera parte de Charlie y Tony es con el tío Bruno si me dejas hablar ¿el tío Bruno qué? el tío Bruno es un viejo agente de bolsa que pobre llegó a la madurez y no había visto el mercado argentino desarrollarse y aparece en Charlie y Tony con mucha gana de ganar guita en los 20 en los 20 ¿cuánto de realidad de personajes te guiaste? ¿cuánto? y mirá cada amigo que yo conozco del mercado financiero me dice che viejo pero estoy en todos lados ¿no? yo les digo a todos no es la historia de nadie en particular y es la historia de todos tenés miles muchos años no dale si lo vamos a comprar hay que la autografía yo acabo de descubrir que nos conocemos desde los 70 basta no sigas que yo empecé diciéndoles que hace 6 meses pero somos somos gente joven tenemos que cambiar una radio espica entonces está a Galena seguimos así a Galena la verdad que el tema de los mercados es apasionante ¿no? porque también te hace pensar por qué la gente quiere más a los emprendedores que a los empresarios por la patria prevendista y por qué también la gente no quiere a los bancos y a la gente de la city porque se la llevaban puesta se llevaban una parte de la patria financiera que dañó mucho hubo una parte de los agentes de bolsa y sociedades de bolsa y alguno que otro banquito chiquitito que se quedaron con la plata de esos ahorristas te compraban con la más cara te vendían con la más barata y vos eras el ajuste sentías esas de protección y yo que no estoy en el mercado financiero siempre el mercado para mí fue plata dulce la película bueno yo no soy voy a ponerme un defensor el abogado por eso lo hicimos polémica mira yo creo que siempre está esta diferencia entre la legalidad y la legitimidad y en este libro trato de polar mis personajes no son delincuentes se cuidan de no ser delincuentes y en el mercado quienes hemos operado hemos visto un montón a los delincuentes roban el mercado financiero roban el banco roban les gusta robar hay tres maneras de hacer guita laburando tomando riesgos o afanando o heredando hay gente que no gusta tomar riesgos ni laburar es así o heredando bueno heredando pero si heredas tenés que ponerla a laburar y tomar riesgos y no se acaba bueno una de las cosas que a mí me saca mucho es cuando hablan de tipos como Cristóbal López o Lázaro y le dicen empresarios no son empresarios claro está bien es buena esa creación bueno también con los muchachitos que la van guita para el narco también dicen el empresario o el financista peor es el financista el financista es algo que no existe sobre la entelequia ¿sabes cuál es el problema Claudio? el que lo escucha piensa que todos los empresarios somos iguales en esta rueda y lo mismo de los operadores una cosa es que vos digas mirá yo voy a tratar de ganar plata en el mercado voy a tomar riesgos me la voy a bancar voy a comprar ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? a lo mejor tengo amigos o personas que quieren tomar riesgos bueno yo te ayudo otra cosa es cuando ¿sabes cuándo se vio clarito? en la crisis del 2001 hubo bancos que no pudieron devolver la plata a los ahorritas pero hicieron un plan y lo terminaron devolviendo hubo otros bancos que los depósitos no estaban en ningún lado en ningún lado a ver pasa en el periodismo también mirá y yo te voy a contar un caso personal los bancos no le quieren prestar plata a los periodistas hacen bien ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no le dar para los periodistas? ¿por qué después? no le dar para los periodistas ahí tienen el micrófono claro hay un famoso caso de un periodista pelado grande ya ¿no? que hacía eso pedía plata no la devolvía y después lo destruía en la R10 y le tiraba al banco por cualquier cosa y hay un famoso hay famosos dos periodistas Progres ellos en Banco Progre que fueron a pedir plata para comprar un Audi cada uno le dio el señor dueño del banco el dinero y le dio el dinero y pagaron la primer cuota cuando a los 6 meses 8 meses el gerente de banco le dice che los muchachos no están garpando la cuota y cuando lo llaman le dice che usted pidió un préstamo yo se lo di ah pero si ustedes son unos banqueros hijos de puta como nos van a exigir la plata si le robaron a la gente bueno ahora yo particularmente me pasó exactamente al revés con un banco muy importante perdí mucha plata y mucha plata es un palo verde yo solo mucha plata te felicito porque si tenías un palo verde quiere decir que perdí un palo verde y yo personalmente le dije al gerente del banco hoy retirado cuando me llamó para ver como iba a reestructurar yo lo único que sigo es que te voy a pagar y lo terminé de pagar hace dos años hace dos años terminé de pagar la deuda entonces por eso y el banco habla maravillas de vos hay periodistas y periodistas porque se sentaste porque yo hablé con esa persona alguna vez y él me acordó y me contó y me dice Claudio fue de los pocos tipos que hundido se me paró y me dijo yo pago dame tiempo pero yo la pongo y es cierto dame tiempo que yo la pongo te voy a menejar Claudio te voy a menejar porque vos tuviste un comportamiento digno y decente cuando nosotros éramos chicos todos que estamos acá éramos chicos hace mucho tiempo no importa cuándo uno se preparaba para ganarse la vida de una forma digna y decente ahora unos cuantos años después un poquito boludo nos sentimos ¿no es cierto? y hay que explicar un poquito pero yo creo que eso lo traté de homenajear ahora tenemos que buscar el valor de nuevo y tenemos éxito y eso va a ser encontrar el valor y esa es la invitación que trato de hacer con el libro y ojalá lo lean todos y después me lo critiquen si no les gusta que te llame y me digo para qué lo llamaste ese tipo en un embol en el libro prefiero que me digan eso pero léanlo pero porque es que la Argentina tenga éxito significa que vuelva a ser posible que un tipo creyendo en la dignidad y la decencia como laburante periodista financiista lo que sea se pueda ganar la vida ese es el éxito de una sociedad en 40 años la perdimos si señor hay un tercio de la sociedad que lamentablemente no tiene el trabajo como mecanismo para supervivencia y crecimiento en la vida el gobierno el país no se lo permitió pero aparte ellos se mamaron o no tuvo ganas en su entrada de esto acá hay 25.000 venezolanos dice acá ATN que vinieron y todos están laburando todo todo a ver yo solo tengo 5 ahí hay un tema que voy a aclarar yo tengo 5 laburando si yo tengo también pero hay un tema muchos de los que vinieron son muy calificados parte de este 30% la clase política argentina se ocupó de que no se califiquen parte es porque algunos no quisieron pero cuando digamos vos tenés una empresa yo me acuerdo en un momento hicimos para una empresa que está en Crespo en Entre Ríos que era muy conocida la empresa es una empresa alimenticia grande y que Crespo Entre Ríos esa zona eran colonias de alemanes suizos emprendedores tipos muy laboradores tenían grandes problemas porque el gobernador y los intendentes de la zona repartían tantos planes y los llevaban a trabajar a la intendencia con algunos cargos temporarios casi por la misma plata de promesa que el tipo le pagaba la jornada de trabajo dice no consigo mano de obra para trabajar claro bueno no hay dos cosas hay dos cosas ahí tenés las dos cosas yo entiendo entiendo tampoco estigmatizar ni a uno ni a otro para ponerme en discutir la gente instruida pero para un poquito porque muchos de los venezolanos que estamos viendo están manejando un cabify están manejando un taxi si 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 Uber está lleno yo en un restaurante Uber y cabify son todos a ver el argentino también maneja y el argentino puede trabajar en un bar seguro en un bar ok algunos Claudio algunos vayan alguna vez en alguno de los transportes públicos los días que hay marcha de esa gran marcha que hay siempre de los planes sociales yo propósito casi como un acto de análisis sociológico me metí en el subTC y viajé con ellos después caminé por la calle Florida el nivel de marginalidad vos para poder atender en una mesa tenés que tener cierta conducta urbana el nivel de marginalidad cuando vos ya hace 20 años que vivís totalmente fuera de la ley porque pero no es ya te digo parte es culpa de ellos pero el sistema los empujó a que funcionen así cuando perdieron las elecciones en el 2015 en alguno de los distritos de la zona sur una señora que trabajaba en mi casa 13 años y que nunca pudo acceder a ningún plan porque tenía sueldo en blanco en mi casa dijo como perdió el intendente de la selección le sacaron los planes y los tengo a todos mamados y robando en la puerta de la estación del tren ¿me puedo quedar a dormir en su casa de lunes a viernes? obviamente obviamente entonces es muy perverso el sistema de todos modos yo también apoyo ese punto podrían perfectamente ahora cuando vos estás y entrevistás y ves que viene un tipo casi sin dientes mal vestido y mal oliente digamos viste feo, sucio y malo la película es el neorrimo italiano son esos es terrible es lo que construimos nuestra clase política construyó de un gran sector de la sociedad y en el fondo retomo esto para englobarlo y para ir al libro del caballero y es Argentina perdió los valores perdió los valores o sea en el camino de implantar una nueva tabla de valores perdió los valores tradicionales que crearon en este país algo llamado clase media que fue lo que salvó de la latinoamericanización a América Latina a Argentina yo sé que es muy asqueroso lo que digo porque hay gente que va a volverse loco pero Argentina tuvo un sentido europeo gracias a que hubo una clase media que recuperó los valores europeos en un momento ingresa una nueva clase social con el peronismo a la sociedad a la vida a la vida institucional a la vida del poder y en vez de a este grupo incorporarle esos valores como se le dio al europeo simple y sencillamente decidieron cortar los valores de uno y de otro como esa clase obrera luego la pauperizaron en el camino le dieron otra cultura y le dieron otros valores y hoy el otro día Rubio pasó un video en el grupo nuestro muy lindo sobre un chico de la cultura villera hablaba y hablaba de cosas muy lindas de la cultura villera la verdad que me gustó muchísimo el video pero lo que no hablaba ese chico era de los valores delincuenciales que te da la cultura villera que en este país se hizo lo imposible para que se formara se conformara y se consolidara la cultura villera tiene un a mi me deben a mi me deben yo soy piquetero porque a mi me deben entonces nacen con la nacen en el sentido social nacen a la vida social con una demanda sin ninguna oferta tenés que dar sin que te den nada ellos ellos tienen solo necesidades es una locura porque ya casi nos vamos pero hay algo que a mi alguien me dijo y que me parece que es bien bien claro con esto los argentinos creemos que tenemos más derechos que obligaciones porque perdimos los valores originales de la democracia en la democracia no hay obligación sin derecho y no hay derecho sin obligación hoy he descubierto algo acá que tenemos el libro gordo de petete y el libro fraco de petete obviamente bueno Willy nos tenemos que ir yo tenía 18 temas para hablar vamos a hablar del triunfo de los pumas del sábado en Mendoza 32-19 con dos tiempos totalmente distintos un primer tiempo de superlativo al ataque avanzá que no estás en cámara antes me decís que me ponga ahora me decís que me ponga un primer tiempo superlativo al ataque y un segundo tiempo superlativo a la defensa logramos el primer triunfo de este año y después de 11 partidos perdidos a los únicos que le ganamos a Sudáfrica no le ganamos a Australia ganamos a Australia dos partidos uno a Sudáfrica y bueno el Black sigue siendo una deuda pendiente bueno esto fue se va a Ginobili se va a Ginobili si si decíle algo si vos no lo decís quien lo va a decir Manu un crack yo puso retiro de Manu acá Manu un crack la verdad que realmente una vez bueno solo un un símbolo de lo que es Manu Ginobili un día me dice Marcos Dill el director de Gatorade el que en ese momento el director de comunicaciones y marketing de Gatorade hicimos una encuesta me dice para ver si podíamos poner a Manu Ginobili en la botella la cara de Manu dio 100% de efectividad todos dijeron que sí impresionante esto fue Polémica del Business chau un desayuno un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia bueno tenemos una buena noticia para vos ahora con tu plan claro además de América tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local navegar con los gigas de tu plan y usar whatsapp gratis sin consumir tus datos aunque estés al otro lado del mundo ya lo sabés con claro seguís conectado como si estuvieras acá sin tener que comprar un pack y ni activar nada tu plan de 4 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido si sos cliente y querés cambiar tu plan llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro marca 0800 123 claro así de simple es claro ¿qué es crecer para vos? tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer la central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un wifi sin contraseña en la calle un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión obvio bien un match el nuevo Fiat Argo es un auto práctico con diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo no manejas sentís FS Automóviles Argentina C.A. Carlos María de la Poblera 297 piso 25 equipamientos según versión origen Brasil en la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno S.S. Salud órgano de control 0800-222-Salud web cssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo de Chim Ingeniería y Construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Para ser una PyME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro Tu banco cerca Siempre Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar Bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales En el mes del amigo si sos cliente de Personal y Firete tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos Mensajea likea subí fotos hace lives machea bueno todo lo que quieras porque tenés 10 gigas adicionales Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio Somos Personal y Firete y nos unimos para acompañarte mejor Más información en nosunimos.com.ar barra amigos Telecom Argentina ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com www.consulmed.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!